bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver el ticket to ride asia como ya habéis podido ver en otro vídeo anterior de acuerdo explicamos la expansión la parte de la expansión legendaria asia y hoy vamos con la parte de una colección dedicado a asia y la portada principal de esta caja así que espero que os guste el vídeo ahí vamos esta expansión de aventureros al tren está especialmente diseñada para jugar de 4 a 6 jugadores porque aquí jugaremos en parejas y para comenzar este juego aparte de los componentes que ya nos trae el propio juego que son estos atriles que ahora veremos para qué sirven las nuevas cartas de billetes el propio tablero nos harán falta del juego inicial las 110 cartas de vagones los marcadores de puntuación en función del número de jugadores y los vagones que nos permitirán ir cumplimentando los recorridos para este juego nos harán falta los 45 del juego original y los 9 que se le van a añadir en esta expansión de cada color al principio de la partida se repartirán 27 vagones a cada jugador de la pareja en este caso siempre del mismo color se le repartirán cuatro cartas de vagón a cada jugador que se mantendrán ocultas y se repartirán cinco billetes de destino a cada jugador de los que mínimo se tiene que quedar tres de estos tres billetes que nos quedemos como mínimo después de seleccionar los billetes cada jugador cogerá uno de estos billetes y lo pondrá en el atril compartido creando así una reserva de billetes de destino compartidos el otro atril que tenemos ahora veremos para qué sirve a la hora de que cualquier jugador de la pareja decida robar cartas de vagón recordar seguimos manteniendo las mismas pautas que en las versiones originales de acuerdo que los juegos base pero con una pequeña diferencia si un jugador pues coge un billete obviamente se repone y este billete que con el que coge se lo lleva a su mano el segundo vagón que coja irá a este atril compartido si por el contrario el primer vagón que coge va al atril el segundo irá a la mano eso no pasa cuando cogemos la locomotora en el caso de la locomotora como ya recordaréis sólo podemos coger una si el jugador de la pareja coge una locomotora ésta irá directamente al atril compartido a la hora de robar billetes de destino el jugador de la pareja que sea su turno que decida realizar esta acción robará cuatro billetes de destino de les con como mínimo se tiene que quedar con uno si solo se queda con uno este con el que se queda irá directamente al atril si se quiere quedar con alguno más puede hacerlo y estos irían directamente a la mano del jugador da igual que sea uno dos o los tres restantes otra opción que un jugador puede hacer en su turno es gastar todo el turno para colocar dos billetes de destino de su mano en el atril revelando así la información y compartiéndola con el otro compañero de equipo en esta versión de aventureros al tren también vamos a contar con las opciones de recorridos dobles de acuerdo recordar que en este caso como en estas partidas sólo se pueden jugar a cuatro o seis jugadores cuando somos cuatro jugadores o sea dos parejas sólo se podrá usar uno de los recorridos dobles sólo se podrán usar los dos cuando son partidas a seis jugadores y también tendremos los recorridos de túneles si recordáis en otras versiones cuando teníamos un túnel revelamos tres cartas en función del color del túnel y si se repetía alguna de ellas teníamos que pagar una carta adicional por cada color o locomotora revelados aquí se utiliza exactamente la misma regla lo único que el número de cartas a revelar variará en función de lo que nos indica el recorrido pudiendo ser de seis cinco cuatro lo que nos pida el juego y se realizará por la misma acción se revelarán ese número de cartas y por cada carta que comparta color o si no sabe locomotora sabemos que es multicolor y que también vale tendremos que pagar una carta adicional a la hora de realizar nuestra acción en nuestro turno ya sea de conseguir completar un billete lo podremos completar o directamente desde nuestra mano o de los que disponemos en el atril compartido para completar los billetes podremos usar tanto las cartas que tengamos oculta a nuestra a nuestro compañero en nuestra mano como las que dispongamos en el atril compartido o sea que vamos a jugar siempre con todas las cartas que tenemos disponibles a nuestra vista el final de la partida se activa cuando el total de vagones de tren de un equipo es inferior a cuatro una vez que esto suceda todos los jugadores incluyendo el que ha activado el final de partida jugarán un turno más al final del juego se otorgará el premio de Asia Express al equipo que haya conseguido gestionar la ruta continua más larga sobre el mapa que le dará 10 puntos adicionales y también se otorgará el premio Trotamundos al equipo que haya completado más billetes de destino que también proporcionará igualmente 10 puntos adicionales si hay dos equipos empatados para conseguir cualquiera de estos premios los dos ganarán los puntos y finalmente ganará el equipo que haya conseguido más puntos al finalizar la partida bueno pues espero que os haya gustado este primer mag collection de acuerdo recordad este es el mag collection 1 Asia y legendaria Asia y os espero en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros y darle a like si os ha gustado nos vemos en el próximo vídeo y vamos a ver todo 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 Gracias.